Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy les voy a preparar unas pechugas de pollo que nos van a quedar suavecitas, con mucho sabor y bien fáciles de hacer. Empecemos. Para hacer esta receta yo voy a utilizar dos pechugas de pollo sin hueso. Esta receta está bien fácil de hacer, lo único que necesitas es quitarle esta parte que trae como grasa porque quieres que las pechugas te queden muy bonitas y esta parte se pega en la sartén. Entonces vamos a hacer unos cuadros, pero que no estén tan chiquitos. Te voy a enseñar a hacer unas pechugas de pollo bien diferente. Por cierto, esta receta que vamos a hacer no necesitas tanto procedimiento. El marinado que vamos a hacer va a ser para quitarle ese olor que a veces trae el pollo, que no nos gusta y a la misma vez darle sabor. Ahora, una vez que ya tengas cortado el pollo de esta manera, vas a utilizar un plástico y con un mazo vas a aplanar nomás un poquito, nomás asegurándote de que cuando las pongas a cocinar se cocinen muy bien por dentro y que no te vayan a quedar así como pelotas. Necesitas que queden como planitas, bonitas, que te agarren una presentación así bien elegante. Una vez que termines de hacer esto, te voy a enseñar cómo las vamos a marinar de una manera bien sencilla. Las vamos a poner en una taza grande y aquí vamos a agregar ingredientes que tienes en casa. Mira, vamos a agregar una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de sal y vamos a agregar el jugo de un limón verde, que por cierto puedes usar limón amarillo y si no tienes limón puedes utilizar una cucharada de vinagre y con eso es suficiente. Mezclas muy bien y esto lo vamos a marinar. Este es el primer paso, van a hacer dos marinados. Este es para quitarle el olor y puedes hacer este tipo de marinado para quitarle ese olor que a veces trae el pollo a cualquier parte del pollo. Una vez que mezcles, vamos a tapar y reservar por 15 minutos para que se ponga bien rico y ahorita te enseño qué otros ingredientes vamos a usar para que agarre un color muy bonito y un sabor diferente. Agregaremos un cuarto de cucharadita de pimienta blanca. Si no tienes pimienta blanca puedes agregar una pizca de pimienta negra. Agregamos un cuarto de cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de cúrcuma y si no tienes cúrcuma, media cucharadita de mostaza. Agregamos una cucharadita de paprika. Agregamos un cuarto de cucharadita de crema de leche. También puedes usar crema ácida, puedes usar heavy whipped cream si vives en Estados Unidos y también puedes usar yogur griego. Agregamos una cucharada de aceite de oliva y vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes y como puedes ver este es un marinado diferente. Déjame te comento que esta receta es inspirada en el pollo tikka, el chicken tikka que es un pollo hindú que por cierto queda riquísimo y queda con un color maravilloso. Esto que está aquí está listo de ir a cocinar, así que nos vamos. Yo voy a utilizar un comal al que voy a engrasar, pero puedes usar una sartén grande donde te alcancen todas las piezas y aquí a fuego alto vamos a poner el pollo. El pollo se cocina bien rápido porque estuvo marinado, porque las piezas están aplanadas y porque es pechuga de pollo. Obviamente si utilizas otro tipo de pieza del pollo como el muslo sin hueso o la pierna sin hueso, entonces el tiempo de cocción puede variar, pero casi siempre viene siendo el mismo. Pasados los minutos le vas a dar la vuelta. ¿Quieres que te agarre un color bonito como que estuviera asado, por decirlo así? Aquí tienes muchas opciones. Por cierto que puedes hacer esta misma receta en el asador, nada más que tendrías que utilizar piezas más grandes como por ejemplo piernas o muslos. Aquí lo que vamos a hacer es estar revisando las piezas porque a veces pasa que unas se cocinan más rápida que las otras. Y esta receta está súper fácil, no te toma mucho tiempo marinarlo, te queda muy rico. Si lo llegas a hacer por favor regresa al canal. Si me estás viendo en Facebook compárteme una foto de cómo te quedó y si me estás viendo en YouTube déjame un comentario y cuéntame porque seguro te va a encantar. Recuerda la lista de ingredientes está en la descripción del video y cuando tu pollo empiece a lucir de esta manera vas a apagar la hornilla de tu cocina. Y aquí te voy a enseñar un truco. Vamos a agregar tres ramas de cilantro, tres ramitas. Y lo que vas a hacer es que con la hornilla de tu cocina apagada lo vas a reservar por cinco minutos antes de servir y vieras que rico queda. Pasados los cinco minutos el pollo está listo. Yo voy a acompañar este pollo con ensalada. Puedes hacer cualquier tipo de ensalada, incluso se acostumbra a comer con cebolla y con jalapeños. Pero en este caso lo vamos a dejar así sin más picante porque ya utilizamos un poquito. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a acompañarlo con el aguacate. Obviamente puedes usar arroz si es de tu gusto. Y si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Y mira a mí me encanta este pollo. A mí se me hace agua la boca porque queda riquísimo y huele riquísimo. Te invito a que hagas esta receta y a que me cuentes cómo te quedó. Y por el momento yo me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. 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 Gracias.